Oye, dice Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Yeah, 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 yeah Dile a tu marido que te queda conmigo Así nos vamos al motel en escondido de él Toda la noche cogiendo hasta el amanecer Tú diciendo que te lo hago yo muy bien Y yo diciendo que te quiero poner las 50 sombras de Grey Ponerte en cuatro encima del auto Eres mi diabla de noche, bebé Yo soy tu bellaco, cabrón Así que olvidemos las horas y sigamos la acción De tener sexo tú y yo Déjate llevar, ponte en pose que me gusta más No te hagas la santa porque eres tremenda bellaca En la cama tremenda santa Mi diabla de noche, bebé Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Toda la noche tú sueñas conmigo Que yo te quiero tener en escondido de tu marido, bebé Así que atrévete Yo sé que tú siempre estás conmigo En la buena y mala yo te doy castigo Así que dile a tu marido que no te llame Porque esta noche nos vamos a despedir Nos vamos en el yeah, yeah Y dile a va a poner que tan solo estoy Dándole la vuelta al planeta No soy Carlos Arjona Pero le doy a hora, bebé Estoy pensándote como la primera vez Que yo te desnudé De cabeza a los pies Y de mía también Así que muévete, yeah Porque tú eres mía otra vez Muévete, yeah Porque tú eres mía otra vez Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Apuesto que te robo, yeah Y nos vamos de nuevo pa'l motel Y dile a tu marido, yeah Que otra vez no llegará, bebé Yeah, 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 yeah Oh yeah El Votical, oh oh El Dieguito Hernán, oh oh M Music Producción, yeah, yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.